Hoy en el Club Los Toritos con las 5 sedes del Plan Envión con cientos de chicos de nuestro distrito de distintos barrios de Esteban Echeverría donde a través de este programa que es tan importante, dirigido a la juventud les enseñamos oficios, talleres, culturales, educativos y sociales para que puedan progresar como personas, desarrollarse y aprender un oficio. ¡Gracias!